Ese amor que yo te di Con vida alma y corazón Tú le pagaste mal Te marchaste de mí hoy Sin motivo y sin razón Sin ninguna explicación Le pagaste con tracción Me destrozaste el corazón Lo pagarás Yo sé muy bien que tú Que tú lo pagarás Lo que me hiciste Contigo también lo harán Lo que se hace aquí en la tierra Pronto se pagará Ya lo verás que sí Que tú lo pagarás Lo pagarás Música No creas que te voy a buscar No creas que te voy a implorar Pa' que a mi lado vuelvas Voy a buscarme otro amor Contigo también lo harán Lo que se hace aquí en la tierra Pronto se pagará Ya lo verás que sí Que tú lo pagarás Música 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 Música